Amorcito Amorcito, tengo la pena que me acongoja de tal manera que me la sega Amorcito, te quiero tanto que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón Pienso durante el día en ti, de noche no sé dormir Creo que moriría, chiquilla mía, sin tu querer Y solo con la idea de que me has olvidado Besando tu retrato sobre la almohada me he hecho a llorar Besando tu retrato sobre la almohada me he hecho a llorar Amorcito, te quiero tanto que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón Pienso durante el día en ti, de noche no sé dormir Creo que moriría, chiquilla mía, sin tu querer Y solo con la idea de que me has olvidado Besando tu retrato sobre la almohada me he hecho a llorar Besando tu retrato sobre la almohada me he hecho a llorar Amorcito, te quiero tanto que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón